¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. En esta ocasión les traigo un increíble Top 10 de Addons para Minecraft Bedrock Edition 1.19. Como es costumbre, recuerden dejar su grandioso like en este video, suscribirte si eres nuevo o nueva por acá, ya que habrá más contenido similar a este. Y antes de comenzar con este grandioso video, le mando un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior. Para esta ocasión si tú quieres ser saludado, podrás comentar muchas veces la palabra Top de Addons. Así que bien, no le meto más relleno y comencemos con la increíble review de estos Addons. Iniciamos con el primer Addon de este Top, el cual lleva el nombre de Item on Back. Lo que estará siendo este complemento, o mejor dicho, textura, sería la capacidad de agregar diversos objetos en nuestra parte trasera de nuestra skin de Minecraft Bedrock. Vámonos rápidamente a nuestro inventario. Una vez teniendo esto, vamos a poner el ítem que queremos que esté en nuestra parte trasera. Yo en este caso voy a querer el tridente. Lo ponemos de este lado. Y como ustedes pueden ver, ahora el ítem estará en nuestra parte trasera. Asimismo, esto estará funcionando con lo que sería el pico. Lo ponemos de este lado. Y como ustedes pueden ver, estará en nuestra parte trasera. Un complemento posiblemente no muy útil, pero que estará siendo nuestra skin de Minecraft más fachera. Ahora me veo todo un aventurero o algo así. Pero bueno, esto ha sido todo por la explicación de este grandioso primer complemento. Un complemento bastante sencillo. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Ahora como segundo addon, te traigo el Adventure Plus. Este complemento sería un addon el cual nos estaría agregando un montón de nuevos animales, nuevos enemigos o nuevos mocks. Ya que directamente en el apartado de naturaleza, podremos ver la increíble cantidad de todos estos nuevos mocks que este addon nos estaría agregando. Acá también por el apartado de equipo, podremos ver que tendremos estas nuevas armaduras o nuevos disfraces. Y entre algunos de los nuevos enemigos o nuevos mocks que este addon nos estaría agregando. Tendremos algunos de estos, que básicamente serían algunos mocks de las Minecons pasadas. Recalcar que cada uno de estos mocks los podrás encontrar en diversos tipos de lugares. Y tendrían un lugar de spawn. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de este segundo complemento. Ahora ya sin más que decir, pasemos por el tercer addon. Ahora como siguiente complemento, tenemos al que se llama Minecraft Fortify. Este sería un complemento que nos estará agregando nuevas armaduras a nuestro Minecraft Pi o Minecraft Bedrock. De igual forma que el anterior complemento, las armaduras las estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo. Contaremos de igual forma con lo que sería una gran variedad de nuevas armaduras. Entre las que más se destaca, considero yo, sería la armadura de Warden. Miren nada más que tremendo diseño tiene esta armadura. Tendremos de igual forma lo que sería la arma, el cual si nosotros dejamos pulsado a nuestra pantalla, estará haciendo el efecto de Sonic Bull, la cual sería una habilidad especial del Warden. Tendremos de igual forma lo que serían más armaduras como lo mencioné. Tendremos lo que será la de Matista Esmeralda, la armadura de Glowing Obsidian, Yielded Netherite y así. Pero bueno chicos, esto sería todo por la explicación de este grandioso complemento de nuevas armaduras. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente Adonomod. Ahora como siguiente complemento tenemos al Creeper Ores. Y sí, así como lo escucharon, este complemento nos estará agregando Creepers de minerales a nuestro respectivo juego. Estos Creepers estarán spawneando por diversas partes de nuestro mundo naturalmente. Pero de igual forma, en nuestro apartado de naturaleza, en la sección de huevos spawn, estaremos encontrando a los Creepers que nos agrega este complemento. Por acá tenemos a lo que sería el Creeper de oro infernal. Aquí podemos ver cómo se estará viendo este Creeper. Tendría un texturizado bastante, pero bastante genial que congenia con su mineral. Tendremos por acá a lo que sería el Creeper de hierro, que por cierto tendrán sus versiones chiquitas. Tendremos por acá a lo que sería el Creeper de lápiz abismal. Aquí lo podemos ver. Tendremos por acá a lo que sería el Creeper de oro. El Creeper de lo que sería de hierro, y creo ya lo mostré. Y por último a lo que sería nuevamente el Creeper de lápiz lazuri. Pero bien, esto sería todo por la explicación de este grandioso complemento de nuevos Creepers. Ahora es nada más que decir, pues pasemos con el siguiente addon. Como siguiente complemento te traigo el Chiselbedro. Básicamente este fabuloso addon se estaría enfocando en agregarnos una increíble cantidad de nuevas variantes. Variantes de nuevos tipos de bloques. Ya que directamente en el apartado de construcción, podremos ver la increíble cantidad de todos estos nuevos bloques. Como verán tendremos un montón. Todos estos aquellos bloques te van a servir para poder decorar diversos lugares. Y lo mejor de todo es que los podremos obtener desde el modo supervivencia. Ya que si tú te metes acá en el cortapiedras, pones el bloque en el cual tú desees obtener demás variantes. Y como podrás estar observando, podrás obtener todos estos nuevos bloques. De la misma manera serían con los demás bloques de nuestro Minecraft como podrán estar observando. Lo cual pues está bastante pero bastante increíble. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de este mod. La verdad bastante interesante, bastante fantástico. Ahora sin más, pasemos con el sexto addon. Ahora como siguiente complemento, tenemos al que se llama Rion's More Shields. Este chicos es un complemento que nos estará agregando nuevos escudos a nuestro juego. Todos los escudos que nos agrega este complemento, los estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo. Como ustedes pueden ver. Tendremos distintos tipos de escudos, como lo que sería uno de Amatista y así sucesivamente. Bastante pero bastante genial, bastante épico el diseño que tienen estos nuevos escudos. Al momento de que algún mob hostil nos pegue, ellos estarán recibiendo daño. Por ejemplo, voy a usar el escudo de Magma. Al momento de que yo me lo ponga, ellos estarán recibiendo daño como ustedes pueden ver. Son increíbles estos escudos, cada uno estará variando el ataque. Ahora nos vamos a poner este escudo, también los estará empujando y con un efecto negativo. El cual si más no me equivoco, sería el que nos hace las abejas. Ahora por último vamos a ponernos mi escudo favorito. Y como ustedes pueden ver, nos teletransporta a un lugar seguro. Para ver los crafteos de estos unos escudos, vamos a ocupar de una mesa de crafteo. Entramos, nos dirigimos a nuestro apartado de equipo, que sería este. Vamos a desactivar esta opción de por acá. Y ya pues así de esa forma, nosotros estaremos viendo los crafteos de estos unos escudos. Para así nosotros conseguir los materiales y hacerlos. Y pues bien chicos, esto sería todo por la explicación de este grandioso primer complemento. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Este siguiente lleva el nombre de Nikox Mobs. Lo que nos estará agregando este fantástico adono complemento, serían nuevos mobs a nuestro juego. Como siempre, los ghost spawn de estos nuevos mobs, los estaremos encontrando en nuestro apartado de naturaleza. Aquí me equipe algunos cuantos. Tendremos al primero, que sería spawn forex. Tendremos al siguiente, que sería un nuevo tipo de esqueleto, como ustedes pueden ver. El cual tendría una armadura de cuero y unas botas encantadas. Tendremos a este otro tipo de esqueleto, el cual tiene una armadura de hierro. Tendremos a este otro, que sería un tipo de mob de arena. A este siguiente, que sería un golem de magma. Y su diseño estaría bastante épico. Ya por último, tendremos a los últimos mobs. Este, que la verdad no tengo idea de que sea. Y este otro, que sería un tipo de espantapájaros. Miren nada más. Ya por último, en nuestro apartado de equipo, estaremos encontrando estas dos armas. O estas dos espadas, como lo quieran decir. El primero, que sería un tipo de machete. Y el segundo, que sería como un tipo de garra. Con el cual podemos atacar a los mobs. Y les estará dando un efecto negativo. Pero bueno chicos, esto sería todo por la explicación de este grandioso complemento. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente adorno complemento. Ahora, como siguiente complemento, tenemos al Magic Braum. Te estarás preguntando, que por qué llevo tremendo outfit. Eso se debe a que este complemento, nos estará agregando este traje de brujas. Y entre otras cosas más, a nuestro Minecraft Bedrock. En nuestro apartado de equipo, estaremos encontrando el outfit, que nos agrega este complemento. Que es el que vieron en la introducción de este adorno. En nuestro apartado de naturaleza, estaremos encontrando diversos objetos, que nos añade este complemento. Ya por último chicos, tendremos a las mejores cosas, que serían esta escoba mágica. Las cuales tendrán distintos tipos de diseño. Tendremos ahora a este altar mágico, que miren nada más. Tendremos a este otro mob, cual sería un tipo de mariposa negra. Pero bueno chicos, esto será todo por la explicación de este grandioso complemento. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente complemento. Este siguiente complemento lleva el nombre de Hacks Plus Addon. Lo que nos estará agregando este complemento, serían sombreros a nuestro Minecraft Bedrock. Todos estos sombreros, los estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo, en la sección de cascos. Tendremos la verdad, una gran cantidad de lo que serían sombreros. Tendremos por ejemplo, este que sería un sombrero de color azul. Tendremos este otro, que sería un tipo de antorcha o algo así. Tendremos este otro, que sería un cactus. Y por último, tendremos este otro, que sería de minero o algo así. Pero bueno chicos, esto sería todo por la explicación de este complemento. Y por este video, recuerden dejar su grandioso like. Suscribirte si eres nuevo o no a por acá. Ya que habrá más contenido similar a este. Así que bien, yo soy su buen amigo, SantiagoGamer289. Y nos vemos, hasta la próxima. Bye.